Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que será un honor ganar la candidatura al exgobernador Carlos Medina Plasencia. Pues bienvenido, bienvenido, qué bueno. Es un gran activo del partido y yo creo que sería un honor estar en una contienda interna junto a él, y pues más honor sería ganar a Carlos Medina, ¿no? El día de ayer Gerardo Trujillo Flores, dirigente estatal de Acción Nacional, hizo pública la posibilidad de que el primer gobernador panista de Guanajuato contienda por la Alcaldía de León. Dicho movimiento, señaló el legislador panista, no cambia el esquema de la selección de candidato, el cual preferentemente será elegido a partir del consenso al interior del partido. Esto no lo complica para nada, al contrario, es un activo más, un integrante más que se suma. Agregó que está dispuesto a ceder su lugar como candidato en caso de que exista un perfil más adecuado para que el blanqueazul recupere la alcaldía. De eso lo hemos dicho todos, pero con ediciones reales, preguntándose de la ciudadanía, no solo los panistas, es un número de encuentros, ¿no? ¿Qué piensa la gente afuera? ¿Qué piensa la gente adentro? ¿Quién trae proyecto? ¿Qué ediciones quieres? ¿Quién trae cola que le pisen? ¿Quién no trae cola que le pisen? Asimismo calificó como positiva la participación de Medina Plasencia y reconoció su trayectoria política. Finalmente sostuvo que falta tiempo para que inicien los procesos electorales y subrayó que no hay que comer ansias. Denise Hernández, Zona Franca. Gracias por ver el video.